Pasaron días, muchos meses y años Y no puedo negar que todavía te extraño Pero es ilógico pensar Que algo entre tú y yo de nuevo se vuelva a dar Entonces dime para qué volver a intentarlo Si cuando estamos juntos solo nos hacemos dan Solo dime para qué volver a intentar Algo que desde el principio se sabe que es un final Porque mis intenciones nunca fueron malas Quise conocerte, quise conquistarte con detalles diferentes Pero entendí que darlo todo no era suficiente Y te fuiste de mí Porque te daba lo mismo que sin que era lo mismo A ti te daba que por tu amor muriera Porque fingir para ti es facilita Porque tú eres de amores a raticos Porque te daba lo mismo que sin que era lo mismo Como a ti te daba que por tu amor muriera Porque fingir para ti es facilito Porque tú eres de amores a raticos Entonces dime para qué volver a intentarlo Si cuando estamos juntos solo nos hacemos dan Solo dime para qué volver a intentar Algo que desde el principio se sabe que es un final Porque te daba lo mismo que sin que era lo mismo Como a ti te daba que por tu amor muriera Porque fingir para ti es facilita Porque tú eres de amores a raticos Entonces dime para qué volver a intentarlo Si cuando estamos juntos solo nos hacemos dan Solo dime para qué volver a intentar Algo que desde el principio se sabe que es un final Algo que desde el principio se sabe que es un final Entonces dime para qué volver a intentar Algo que desde el principio se sabe que es un final Algo que desde el principio se sabe que es un final Si cuando estamos juntos solo nos hacemos dan Papo, diva, 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 diva Ya me lo digas baby Por favor, diva, diva, diva Para qué, para que, para que, por quien a mi Y para que, bueno ¡Suscríbete al canal!